y saludo amigos como están sean bienvenidos a otro videito más de este canal como siempre amigos invitándolos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho bueno señores muchos de la oposición principalmente carlos araujo alias esperanzo ha estado criticando y dice que se está confabulando la dictadura en el salvador solamente porque el gobierno ha puesto mercaditos municipales para que el pueblo salvadoreño pueda ahorrarse un poco más pero se le olvida o no se ha informado que en ningún momento el gobierno está controlando los precios el gobierno lo que está haciendo es poniendo competencia a los grandes oligarcas distribuidores que solamente quieren aprovecharse del pueblo salvadoreño a esa mafia de vendedores que son grandes mayoristas que quieren controlar todo el mercado con un solo precio pero ahora con la competencia que tienen que el gobierno les ha supuesto creo que las cosas van a ser mejor para el pueblo salvadoreño pero bien vamos a ver lo que le responde walter araujo porque no se le escapa ni siquiera su hermano ya que sabemos que carlos araujo es un gran opositor del gobierno pero también se opone contra el pueblo porque estas medidas benefician al pueblo salvadoreño y él parece que defiende otros intereses pero vamos a ver lo que le dice walter araujo porque en realidad me le pega su arrastrada a pesar de que es su hermano pero todos sabemos de que se vuelve un enemigo del pueblo cuando se opone a las buenas iniciativas de este gobierno para dar un alivio al bolsillo del pueblo salvadoreño veamos el siguiente vídeo y dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta oposición que hace carlos araujo cuando ya sabemos de que solamente anda haciendo el chiste veamos el siguiente vídeo esperanzo tú crees que no comportarte verbalmente como lo hace loco de fortín magaña o el vulgar de álvaro méndez o chiquillo periquillo crees que por no ser vulgarazo como marvin aguilar que llama estúpido a todo el pueblo salvadoreño y lo insulta cada rato tú crees que no siendo como la folclórica julia evelyn martínez crees que con eso te diferencias de ellos no si sos torpe y tonto igual que ellos y peor malévolo porque tu corporación deja al descubierto como dice juan los imbéciles e infantiles que son todos ustedes y sobre todo tú así que es cuba hoy el salvador anda de hermanito los vídeos que hay en toda la red social entra cuba mira lo que está pasando en el aeropuerto anda de que los youtubers cubanos están publicando la miseria en la que vive cuba con quien tú hoy por cierto me has preocupado mi hermano ahí andas con el pisa chicas de arriba para abajo y juntos haciendo programa ya te me vas a hacer marxista comunista muchachito va a entrar ya el equipo de medardo gonzález y nombre y dice con que cinismo no yo no acepto no quiero ir al tribunal y que va a andar yendo si no llegas ni a cuatro votos como te dijeron ya y te dijo cristian guevara sólo llegarías si acaso porque me quiero que voten los de arena por ti a tres con el de la claudio ortiz si las uvas están verdes desde la fábula de sopo te pude en las fábulas de sopo mi mamá no la ley yo es de chiquitito están verdes las uvas cuando no las alcanzaba no quiero no yo no quiero ser magistrado del tribunal supremo electoral tan verdes las uvas carlito si nunca te van a poner porque nunca vas a tener votos para llegar ahí nunca así que te lo digo desde hoy con toda claridad con todo punto cuba el salvador por eso es que están como están por los locos que tú señalas de la oposición malcriada y por las estupideces que decís tú también le a mí me da una lástima hay que a veces yo me tené bloqueado pero uno siempre encuentra la forma y empiezan a ponerme mire lo que dijo esperanzo pégale con un garrote don walter yo tengo más de cinco años mis queridos hermanos de no dirigirle la palabra no nos hablamos ya les conté que nos vimos en el sepelio de mis padres momento doloroso y ni siquiera se quiso poner a la par de mi hermana y mía en el momento de la del cementerio tanto es el odio que sienta en su pobre corazón pero bueno ese es su problema y es nuestro problema no es el problema del pueblo pero el problema mío con él es que él está contra el pueblo y eso no lo va a cambiar absolutamente nada porque sea mi hermano no lo deseo el mal no le pero el pobrecito es antipueblo y los comentarios en ex de capos que pone dios santo yo digo que no le cala lo que le dice la gente pero es que él sigue engañado que son troles que el pueblo es troll dos millones 735 mil votos esperanzo y tus partidos el del chino flores 200 mil tu partido el de carlos garcía sabe no llegó ni a los 200 mil y te cancelaron a nuestro tiempo y la pírrica no llegó ni a 100 mil la de los votos de sangre que hoy anda detrás de ella para convertir al menos que ya le ofreciste a hacer la encuesta ojalá le hagan las encuestas a la claudia para que te la me empajé completamente como le diste paja a carlos callejas por lo menos hoy lo que pasa que hay escasez de fondo después de la revisión del bar presidencial le pitó no vale el gol hoy ya no tiene 20 y sólo tiene 11 bar dijo el presidente dijo el pueblo y el presidente revisó el bar 11 así que no te quedó chance ni para que te contrate la claudia una encuestita de las encuestas a la cuenta su gasolina41 y el tipo de gasolina o delanime es un paciente muy indicado por lo que pasa en la hora que se nos hagan las encuestas a la cambios de alarma que se enamoran las encuestas las encuestas que tenemos muchas gracias a la��, la carga que se la falta de alarma que siempreran las encuestas a la puerta de carlos más sencales y el tipo de gasolina tiene que también por las encuestas a la convocimiento y el tipo de gasolina no tiene una encuesta. ¡Gracias!